Y dice así Oye, morenita linda Tenebo que es un hablao Oye, morenita linda Tenemos que es un hablao Por donde quiera que vaya Me voy a dar pau-pau Por donde quiera que vaya Te voy a dar pau-pau Y te voy a dar pau-pau La madrugada Pa'op-au Y la nochecita Pa'op-au Que me voy pa' allá Pa'op-au Que me limpe Pa'op-au La madrugada Pa'op-au Es decirle das Pa'op-au G Veneto le das Pa'op-au Robi le das Pa'op-au Adolfo le das Pa'op-au Si quieres dile a tu madre Que yo no estoy equivocado Si quieres dile a tu madre Que yo no estoy equivocado Por donde quiera que vaya Te voy a dar pao pao Por donde quiera que vaya Te voy a dar pao pao Y le voy a dar pao pao Hasta malo En la nochecita Yo me voy pa' allá Pero mi le da Polita da Da mi le da Da mi le da Hay pao pao 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 Dale pao pao Hay pao Dale pao Pero el swing no está a la venta Ahí le doy 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 Oye morenita linda Contigo estoy disgustado Oye morenita linda Contigo estoy disgustado Que como que no puede darte Caramba del pao pao Y le voy a dar Pao pao La mañana Pao pao Y la nochecita Pao pao Yo me voy pa' allá Pao pao Dale da Pao pao Moreno da Pao pao Dale da Pao pao Dale da Pao pao Ay pao 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 Ay pao 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 Dale ma morenita La mañana De la mañana Oye morenita linda Pao 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 La mañana Pao 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 Y la nochecita ¿Y otra vez? Ponchi, esto digas a mi la voz Díselo mi tibuera A mi amigo Kelvin ahí Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Seguido Se siente un fuego Willy Merejo Dios como no tengo Este rico, el modelo sabe que... Hey Willy, carajo Pau Pau, le gusta a las mujeres el Pau 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 Pau, le gusta a las mujeres el Pau Pau